Hola, hola. Yo soy Caterina Elisé. Este es mi segundo vídeo y como se habrán podido dar cuenta en la descripción del vídeo, este vídeo está titulado con el nombre de dibujos versus personas. Y es que un día me levanté y me puse a pensar, ¿cómo se verían los dibujos convertidos en personas? Entonces, cuando me dije a mí misma, ¿por qué no imitarlos yo? Entonces, me puse a buscar algunos dibujos y fueron cuatro los dibujos seleccionados. Estos dibujos me encantaron, se veían súper lindos, súper tiernos. Luego, me puse a imitarlos tomándome fotos. Yo pensé que iba a ser súper fácil, pero no fue así. Me equivoqué. Estos dibujos son súper lindos, son súper reales, son hermosos y sobre todo muy perfeccionistas. Es por eso de que te complica un poco al momento de tomarnos la foto. Pero, como dicen, todo con esfuerzo se logra. No hay nada imposible. Y, bueno, la verdad es que sí obtuve buenos resultados, a mi parecer. Además, les confesaré de que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las fotos. Siempre ando buscando nuevas formas de cómo tomarme fotos para andarlas subiendo a las redes sociales. Y es por eso que no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Se las voy a dejar en la cajita de información. Pero, bueno, no quiero extenderme más y comenzaremos. Esta fue la primera foto. Lo único que tuve que hacer es conseguir el outfit adecuado, pintarme las uñas de color negro y hacerme unas trenzas. Para la segunda foto solo tuve que hacerme un chongo en el cabello y conseguir una hoja de papel en blanco. Y listo. Me tomé la foto. Y, bueno, para esta tercera foto, lo único que tuve que conseguir fue una playera rosa y un gorrito blanco. Es una foto súper tierna y dulce. La verdad, a mí me encantó hacerla. Creo que hice un buen trabajo. Esta cuarta foto también es súper tierna y dulce. Aunque es un poco difícil de hacerla, ya que se ve muy realista el dibujo. Pero la verdad es que me encantó. Todo el trabajo que hice. Y, bueno, esas fueron las cuatro fotitos, los cuatro dibujos que yo pude imitar. Espero que les haya gustado. Esto es solo el comienzo. Pronto les voy a traer nuevas sorpresas, nuevas novedades. Ya verán de que juntos nos vamos a divertir muchísimo. Aprovecho este video para agradecer a todos aquellos que me están siguiendo. Ustedes bien saben de que quiero formar una gran familia con ustedes. Quiero formar una gran comunidad. Quiero ser parte de sus vidas. Así que infinitas gracias a todos los que me siguen. No olviden compartir mis videos para que muchas más personas me conozcan. Así como ustedes lo están haciendo. No olviden que los quiero. Los amo. Los adoro. Y pronto nos estaremos viendo en otro próximo video. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.